Amigos, ¿de quién cómo están? Qué gusto seguirnos acompañando mientras todavía nos tenemos que quedar en casa un ratito más para cuidarnos todos. Y bueno, para hacer el tiempo un poco muchísimo más ameno, pues hemos estado entrevistando a varias personalidades y el día de hoy tenemos el gusto de platicar con un actor que se ha consolidado dentro del gusto de todos ustedes. Él es un hombre que ha protagonizado lo mismo obras de teatro que telenovelas. Y bueno, pues que ahora tiene una misión, una responsabilidad bastante interesante y muy gozosa, que es formar parte de un proyecto que encabeza José María y su hermano Juancho Torre, que es nada menos que el diseño de joyería inspirada en un momento bien importante de la historia de México, la Guerra de los Cristeros, la firma tal cual, las creaciones, así se llama Cristeros. Y bueno, José Ron, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Feliz, aquí ando. Atenemos buenas tardes allá. Nada, mucho gusto saludarte y bueno, pues me gustaría justamente empezar con este tema, esta colaboración para, bueno, poseer la imagen de Cristeros. ¿Cómo llega a ti la invitación? ¿Y por qué accediste? ¿Por qué dijiste que sí a formar parte de este sueño de los toques? Sí, mira, fue loquísimo cómo se dio todo. Y estoy convencido de esta frase que decimos mucho, que lo que es para ti siempre va a ser este, que aunque te pongas y no, nada. Y aunque no te pongas y es para ti, te va a tocar. Porque todo sucedió muy chistoso. Yo tenía, para empezar, yo no estaba en México, ¿no? Entonces, de repente me habla Juanchi, me habla un amigo que también tiene que ver ahí mucho con Juanchi, una amistad laboral. Y me practican del proyecto. Y me llamó mucho la atención, ¿no? La parte de la joyería que me encanta, aparte lo de lo que era la historia, de cómo lo querían hacer, cómo lo querían retomar, realizar, contar la historia para lanzar este proyecto. Entonces, fue todo rapidísimo. Fui a comer con Juanchi, fue mi manager. Me platicó todo. Me encantó, me encantó la idea, me encantó todo lo que trae en mente, el cómo quería realizar este proyecto. Y además, pues viene siendo también algo distinto en el sentido visual, de lo que yo también he estado como haciendo. Entonces, me llamó mucho la atención. Ya platicando, pues, en cuestión de tiempos, al día siguiente era la grabación, imagínate. Entonces, yo no podía, porque tenía estudio apartado, estudio pagado para grabar cuatro canciones en la batería. Entonces, o sea, todo estaba para que no estuviera yo. Y, pues, después de platicar con él, vi la opción de mover el estudio. Total, se pudo dar lo del estudio. Yo llegué a México. El siguiente día tenemos que irnos a Tequisquiapan. Temprano, dos días, todo fue de volada. Se dio muy de imprevisto. Pero creo que también son los mejores planes, ¿no? Porque todo quedó increíble. Fue una gran experiencia. Juanchi creo que es una persona muy, muy, muy talentosa. Sabe perfectamente lo que quiere. Y me gustó mucho el proyecto. Entonces, aquí estoy. Soy parte de Cristeros. Me encanta el nombre. Me encanta todo lo que está haciendo con su proyecto. Y, bueno, aquí estoy ahora siendo un integrante de esta maravillosa aventura. Oye, pero además es bien interesante, ¿no? Hablaba yo un poco del concepto que tiene la marca, la que está en más joyería de lujo, ¿no? Hablando y tomando un poco de la historia que fue de nuestro país tan importante. Platicando con José María hace unos meses. Nos decía justamente que ellos querían impregnar en la joyería justamente esta... Más allá de una lucha en cuanto a la religión. Porque todos sabemos que los Cristeros precisamente defendían esta parte, ¿no? Era como que la gente tenía fe en algo. Y, pues, cuando tenía esa fe estaba dispuesta a llegar a lo máximo, ¿no? A los máximos sacrificios. Al máximo gusto por apoyarla. Por llevar esa bandera con ellos. Y que eso es lo que quería, ¿no? Imprimir en la joyería. Tú que ya la conoces. Tú que eres la imagen. ¿A ti qué te parece? ¿Coincides también en estos conceptos que ellos tienen? ¿Cómo formar parte de esto? Totalmente. Mira, me encanta desde el nombre, los diseños, que representa este hombre de lucha, este hombre de salir adelante, de luchar por ideales, de salir siempre para adelante. Entonces, creo que también es un mensaje muy bonito, muy bonito, muy lindo. Y me encanta, pues, todo lo que rodea la parte de Cristeros, ¿no? Todo lo que hicimos por allá, por Tequisquiapan, también quedó padrísimo. Las locaciones, la joyería se ve increíble. Y aparte, los diseños, pues, también tienen un toque muy especial, distinto a lo que podemos conocer o podemos ver. Entonces, me encanta. O sea, me encanta. Soy orgullosamente un cristero y, pues, deseando que lo conozcan pronto también ustedes. Oye, justo retomando un poco tus palabras de hace minutos, me gustaría saber en sus propias palabras cómo defines al hombre cristero. Porque además, esta también es otro tabú que había, ¿no? De pronto, la joyería en los oídos, en las manos. Era algo más que se pensaba antes, ¿no? Que era solo, exclusivo para las mujeres. Y un poco a poco, oportunadamente, hemos también evolucionado en ese sentido y también se sabe ahora que se ve además súper bien, ¿no? Los hombres también utilizan todo este tipo de accesorios cuando están también bien hechos, muy bien planeados, muy bien sentados, como es el caso de Cristeros, ¿no? Totalmente. Creo que hoy en día más y más hombres utilizamos lo que es la joyería. A mí me encanta. Yo sé mucho de aretes, de collares, codijes, esclavas. Cuando conocí la marca, cuando vi lo de Cristeros, me pareció increíble. Y para mí, pues, viene siendo lo que te acabo de comentar. Este hombre de lucha, de perseverancia, de luchar por tus ideales, por tus sueños, por lo que tú quieres, de que si caes, levantarte. Y creo que es muy parecida pues con mi forma de pensar, Que siempre me gusta ir hacia adelante, me gusta luchar por mis sueños, pero de una manera que no te imaginas. Entonces, creo que fue como una fusión muy linda con Cristeros, con Juanchi, en la amistad. Hicimos también como un clic, la energía, la armonía, la libra de trabajo. Entonces, fue padrísimo. Entonces, para mí, el hombre Cristero representa eso, el hombre como de lucha, de perseverancia, de mucha pasión y de siempre seguir para adelante. Y retomando esta parte de seguir para adelante, tan interesante además que en este momento en tu vida, cuando estás hablando de una marca que representa eso para ti, que es lo que nos ofrece en ese sentido los hermanos Torre, también tú estás evolucionando en ese sentido, ¿no? Estás viviendo momentos, bueno, que te han sacado de tu zona de confort y que eso también siempre ayuda para crecer, para evolucionar, para ser una mejor persona. ¿Cómo ha sido para ti todo este momento, José, después de la pandemia, después de la decisión también, ¿no? Dejarla, bueno, no dejar de lleno la que ha sido tu casa toda la vida, pero sí tener una relación desde otros términos, ¿no? Con la televisión que te dio casa todo el tiempo. Sí, ha sido un proceso de mucho crecimiento y como tú dices, sí, estoy enfocado en este momento más a la música. Estoy dejando, no es que la vaya a dejar, pero sí, la música la he dejado por cosas, por tiempos, por trabajo, por cosas de la televisión, pero ahora estoy como retomando y casualmente, fíjate, antes de estar aquí con el Zoom, estaba tocando la batería, estaba hablando con algunos de mi banda y traía mucho el pensamiento que era subir como un post también sobre lo que acabas de decir. Pensaba mucho esta parte de luchar por los sueños, de creer en uno mismo, de creer en ti, de que siempre habrá adversidades en la vida, pero creo que todo depende de uno mismo, ¿no? Siempre me he caracterizado por ser una persona que me gusta accionar, soy un hombre de acción, me gusta hacer que las cosas sucedan porque las cosas no van a llegar solas, entonces, esta parte que tengo de iniciativa, de buscar, de hacer, de actuar y quería poner un post sobre esto también para que a la gente le llegue, me gusta como motivar a la gente de que crean en sus sueños, de que siempre sigan para adelante, de que no hay sueño pequeño, pero lo más importante es dar el primer paso, accionar, porque las cosas no van a llegar solas, entonces, que me comentes esto se me hace también chistoso porque hoy estaba pensando en eso, ¿no? Y casualmente también va con la parte de Cristeros, que es esta persona, este hombre que tiene que luchar, que tiene que creer donde, pues, la vida no es fácil, es bellísimo vivir, pero en la vida hay que luchar, hay que hacer sacrificios, hay que ponerle corazón para seguir adelante y que pase lo que pase, siempre debemos de tener mucha fe, confiar en Dios y con la mira siempre para adelante. Oye, con todos estos cambios que estás viviendo, cuéntame un poquito acerca de la inspiración de la música que quieres presentar a la gente ahora con este nuevo cambio que va a haber en ti, y bueno, también me gustaría conocer un poco acerca de cómo también está este estatus en tu carrera actoral, cuándo decidirás, o estás más decidido en enfocarte en este momento en la música, también le darás un espacio a seguir creciendo en ese sentido en cuanto a lo que se refiere, también en un momento dado es muy válido no aceptar proyectos, recién el señor Oxorio decía que no habías, bueno, no había logrado concretar, ¿no? y que formaras parte de su nueva telenovela, ¿por qué decidiste no hacerlo? ¿qué es lo que te motiva ahora? ¿hacia dónde vas? ¿cuáles son los sueños que tienes hoy en este momento, José Ramírez? Mira, la música, no creas que fue de la noche a la mañana, que simplemente un día desperté y dije, quiero tocar, quiero dedicarme a la música, es un sueño que yo lo traigo desde Guadalajara, pero por tiempos de la televisión lo he ido dejando, de repente yo estaba en la escuela, estaba estudiando y por un proyecto tuve que dejar la escuela para hacer el proyecto, entonces así fueron varias ocasiones, retomaba la música y llegaba a otro proyecto o estaba en un proyecto, por ejemplo, con Lucero Suárez, le pedía pues permisos y tiempos para que me dieran de ensayo para estar con mi banda y Lucero me los daba, tenía mi tiempo para la banda, pero de repente con los tiempos de grabación se vuelve también muy complejo y muy complicado, entonces por una u otra cosa, la banda se quedaba, se quedaba la música y se quedaba hasta que terminé Te doy la vida y dije, o sea, debo de también hacer o poner una parte de mí para lograr también la música, es algo que me apasiona que desde Guadalajara inicié con esto, yo llegué al CEA, dejé la música por un lado, me fui al mundo de la actuación y es como retomar este gusto, este amor y esta pasión porque muy poca gente sabe lo que representa para mí la música, me hace demasiado feliz, creo que en la vida venimos a hacer eso, lo que nos haga felices, hay que hacerlo todos los días, lo que nos emocione, lo que nos alegre el corazón y la música tiene ese efecto en mí pues poderoso de transformarme, de emocionarme, de ilusionarme, de motivarme y es una pasión que es de mi corazón y ahí la puso Dios, entonces si tengo súper decidido ahorita darle por ese camino sin descartar si más adelante llega algún proyecto, habrá que analizarlo, creo que también algo pues a mi favor es que no tengo contrato en este momento con Televisa porque cuando tienes exclusividad, bueno, sea lo que sea, si finalmente la empresa quiere que hagas el proyecto, pues lo vas a hacer y tus sueños pues importan un pepino, entonces en este momento que puedo también decidir, pues estoy sobre eso, sobre mis sueños, enfocado en la música que también me encantaría avanzar y hacer un caminito por ese lado con Juan muy agradecido por la oportunidad, por tomarme en cuenta, no se vio como tú dices, no llegamos a ningún arreglo, no hubo pues una, pues un buen acuerdo para yo estar ahí en este proyecto pero agradecido con él, tiene una historia maravillosa, seguramente la va a ir increíble y yo por mi lado pues nada, la vida continúa, seguiré con la música y si más adelante llega un proyecto que emocione y que también quiera hacer sea en televisión, sea una serie, sea teatro o lo que sea, pues también lo voy a hacer porque también la creación me gusta, son mis dos pasiones, no podría dedicarme solamente a una, dejar la actuación y hacer la pura música o viceversa, entonces creo que las dos las necesito en mi vida porque me complementan, me llenan pero en este momento creo que tengo que también sacrificar cosas en la actuación, esos sacrificios para cumplir este sueño de la música, en la vida hay que hacer sacrificios, entonces estoy en ese canal, estoy enfocado con esa energía donde todos los días me siento en la bacteria practico, repaso y preparo pues sorpresas que tengo para más adelante. Oye, en ese sentido justo después de atravesar esta pandemia que hemos vivido todos, lo importante de verle el lado positivo a todas las cosas y una parte esencial y fundamental de no tener este contrato de exclusividad que para muchos cuando empezaba suceder era como rasgarse las vestiduras, hoy casi todos los actores se han dado cuenta que al contrario, es algo positivo tener esta libertad justo para poder cumplir otros sueños, para poder vivir otras experiencias, poder vivir también otras televisoras, otros proyectos de plataformas, no lo sé, quiero pensar que tú has tomado esto también de la mejor manera, es como la visión más acertada de este proceso que estás viviendo tú también. Totalmente, totalmente y estoy súper agradecido también con la empresa, imagínate, llegué a los 19 años a Televisa, al sea, tengo 39 años en este momento, hace 20 años, la mitad de mi vida he estado en Televisa, entonces, mucho agradecimiento a todo lo que he hecho y todo lo que tengo es gracias a Televisa, entonces, mi cariño y agradecimiento estará por siempre, pero si uno va evolucionando, los tiempos también cambian y si en este momento también hay mucha apertura en cuestión como de contenidos para estar en cualquier lado, pues también es una muy buena oportunidad para hacer otras cosas, entonces, yo nunca estaré cerrado en la posibilidad de estar en Televisa, de hacer otra cosa en Televisa, al contrario, si llega algún proyecto, padrísimo, pero si en este momento pues coincide en que yo estoy con la inersa y con la energía de la música y venía también de trabajar, de ligar proyectos donde pues también creo que necesitaba un tiempo para mí, para mis cosas y si no se llegó a un acuerdo pues fue también porque así tenía que ser. José, pues no sin antes agradecerte este tiempo que nos dedicaste, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas experiencias que has pasado, este nuevo camino que estás iniciando tanto en la música como en Cristeros, me gustaría antes de dejarte todos los micrófonos para que invites una vez más a la gente a que conozca esta propuesta de creyería que estás impulsando hoy, invitar a nuestros amigos de Quién que no se pierdan toda la información que tenemos por ustedes a través de Quién.com a realizar el espectáculo, el cine, la televisión y bueno, nuestra edición impresa de octubre ya está lista, analizamos los 15 años de la princesa de Asturias de Honor quien va a ser la primera mujer de la era moderna en convertirse en reina de España entonces pues es una edición imperdible y bueno pues ahora sí José toda la cámara y el micrófono para ti para que invites a los amigos de Quién a conocer Cristeros como no por supuesto que los invites a que estén pendientes de tu proyecto musical y una vez más un millón de gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Gracias. Amigos de Quién los quiero invitar para que no se pierdan este maravilloso proyecto llamado Cristeros les va a encantar todo el diseño la joyería el proyecto lo que todo lo que vaya a salir y no se pueden perder la entrevista por supuesto aquí en Quién. Que Dios los bendiga. Besos.